Hola que tal, yo soy Piedrogas y bienvenido a trucos avanzados de speedrun, en esta ocasión vamos a ver el Mo Barrels que básicamente es pasar el Warhawk entre los barriles del final de las houses va a ser bastante corta esta explicación, es un truco sencillo, pero pues no deberías ir por él a menos que vayas por tiempos muy 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 buenos porque si te desesperas o entras en pánico vas a perder bastante tiempo tal vez haya trucos que me hayan faltado explicar que se usan en dificultad fácil como el Bully, el Bully Strat o lo que es el Bridgefall, pero pues como no se usan el legendario no los voy a tomar y te gustaría que explicara esos trucos déjamelo en un comentario pero por ahora pues esto va a ser todo lo que vamos a ver por Halo Convary Bolt voy a mover un poco a Halo 2 y a Halo Reach que ahí no he explicado nada y si, vamos a empezar rápido con esto estamos justo aquí en el final de las fauces a punto de acabar lo que quieres hacer es dejar de acelerar el Warhawk y después acelerar otra vez para que no se te mueva tanto y chocar justo en medio entre estos dos barriles después te vamos a ir a la derecha, después te vamos a la izquierda, después a la derecha y salimos y con eso lo único que haría sería girar y acabar el nivel, ok? bastante sencillo honestamente, solo es cuestión de no entrar en pánico como te digo si tú no le agarras la onda a esto lo que va a pasar es que vas a llegar aquí y te vas a empezar a mover así, probablemente te tardes mucho o te tardes como puedes ver y no salga como queremos, entonces ahí si te das cuenta lo que pasó es que no salimos muy tardados o sea no pasó tan rápido el Warhawk, entonces simplemente deja de acelerar tampoco quieres frenarte totalmente aquí, sino simplemente ven suelta el acelerador tantito y después oprímelo de nuevo y choca de frente entre estos barriles derecha, después izquierda, después derecha si ves que tu Warhawk se mueve tantito no te preocupes, échate de reversa interésate, vas a seguir salvando un poco de tiempo a comparación de caminar cosas que debes de tener en cuenta si tú no te frenas aquí, simplemente sigues derecho te va a costar trabajo acomodarlo, pero eventualmente vas a poder simplemente síguele moviendo hazlo con calma, no quieres moverte todo loco simplemente muévete a la derecha, ya ves que avanza después te mueves a la izquierda, avanza derecha, ahí se movió tantito izquierda, avanza, me puedo mover a la derecha y con eso ya salió cosas que pueden pasar, puede que tu Warhawk se atore justo al final no sé si puedo replicarlo aquí sería aquí más o menos como que se atora así lo único que tienes que hacer es echarte tantito de reversa y se desbloquea está muy, muy raro eso pero sí, básicamente todo esto es la estrategia hay algo que se les llama God Barrels que es básicamente pasarlo lo más rápido posible por ejemplo aquí que se atora me echo de reversa se empieza a desatorar un poco y ya que me volví a echar de reversa la llanta se volvió a desatorar y ahora sí, venimos de vuelta y acabamos el nivel como te digo, es algo bastante, bastante tranquilo son las cuestiones de tener paciencia lo más este de miedo o lo que te debería asustar es que justo cuando chocas aquí te empiezas a quemar no se puede decir que esto está mal pero no si te das cuenta el escudo se baja muy lento con las yemas y justo lo que aquí hice fue eso, me quedé atorado me eché de reversa y con eso me liberé entonces ahora simplemente vengo hago el flink brinco y termino el nivel y sí, bueno eso vendría siendo todo nos vemos en otros videos pues nada hasta la próxima vamos a ver